¡Bienvenido a Mobile Legends! Cinco segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Retirada! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Nuestra torre ha sido destruida! Un enemigo ha sido asesinado La tortuga aparecerá pronto ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Nuestra torre ha sido destruida! Un enemigo ha sido asesinado ¡Retirada! Un aliado ha sido asesinado Ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado El enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida Gracias por ver el video. Un enemigo ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Nuestra torre ha sido destruida. Un enemigo ha sido destruida. ¡Una torre! ¡El Lord aparecerá proleado! ¡Ha sido asesinado! ¡Ha sido asesinado! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!